Au Me he puesto a grabar, tío, para que veáis como lo veo Lo cual, por cierto, hace que me vaya peor Hombre, lógico Me la meto yo Pues nada, me han robado el gol No, me la han robado a mí La han metido tú, ¿no? No, no, a mí te la han dado No, porque entraba igual No, pero iba a darle yo ahí Bueno, o sea, me lo vayas a robar tú ¿Quién roba a los ladrones? Robin Hood Rosa o Robin Hood No, espera, eso era a los ricos Robaba a los ricos Eso era de 100 años de perdón, ¿no? Robo a los ladrones ¿Es lo mismo robar a los ricos que a los ladrones? Depende del país Ah, tío, el rico no se hace trabajando Vale Vas tú o voy yo, vas tú o voy yo Mola porque juego por intuición, no por... Tira, tira Normal, has estudiado un máster de astrología Voy Astrología Hostia, pensaba que era gol En mi pantalla era gol Casi ha entrado No sé cuándo me echarán las cartas Pues que te las eche Myrton Yo sí que se lo saco Te tiran los huesos No, no, pero ¿por qué no las quitas? En un cubito Mira que centro te pongo ¿A quién? Ah, perdón ¿A quién le importa? ¿Quién? ¿A quién le importa? Mira, ¿has visto? Qué bonita La repetición se ve medianamente bien Dios, ¿he hecho eso? No te he visto nada, claro ¿Quién está escribiendo hola? Vale Vale Creo... Ponle... Creo que de roso Buena, capo Buena, roso Ay, no, me la saque No, no, tío, pero que... Oh, dios Oh, loco Me lo echo Sí, sí Bueno, me lo... No sé, entre tú y el lag, eh Pero... A ti te doy un 80% de... Buena, capo Ah... Buah Golazo, tío Golazo que he metido Pues si no lo has metido ni tú No sé, pero aquí he saltado o algo Mira, toma Sí, ahí he saltado Y lo he empujado Que eso quieras que no, pues... Ayuda Ha sido un... Venga, bonito, marca Vamos, chico, tú puedes Voy a por el turbo... Oh, oh, oh Toma ya Ojo con esa Tenía mucho miedo Buah Buah, tío ¿Cómo estás sospechado? Has hecho un patrix Mola porque no lo veo... No lo veo claro hasta que lo veo en la repetición Joder Ah, ha sido así Venga, seis minutos, seis minutos ya dejo de tener... Cáncer Joder Qué rápido va la ciencia Vaya Cáncer en realidad siempre ha sido lag Tío En cambio el mío durará dos minutos al final de la... Buena de Rosso Así ha Buena de Rosso Ah, pues visto... Visto en la repetición ha sido más bonito y todo Ha sido menos mágico porque el balón no ha aparecido de la nada, pero... Ya estaba aquí quitándome la pelota el señor... Mira, mira, mira que pase Bueno, lo mismo... Eh, te la paso, venga Espérate Espera, espera Creo que la tengo controlada Ah, no Creo... Creo que la tengo Creo que la tengo controlada Es que la tenía, tío Es que... Luego voy a subir el vídeo, tío Es buenísimo Ah, espera, espera, espera Espera, espera Esta... Sí, ¿no? Sí, no Sí, gol No Vale Espera, que mi coche se ha vuelto loco ¿Lo subirás mientras grabas? ¿Ahí mientras jugabas? Venga ¿Cómo te dejo a los salvadas? Eh, te la acepto, creo No sé, puede Sí, 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 a ver Ah, pues sí Buena Mola A ver lo que he hecho, eh Alguien dice que se la han comió, eh Ah, pues sí, se la han comió también Fair play Vale Vamos allá Voy a tener un picones, tío Parezco una mala animación de Dreamworks Hostia O sea, una animación de Dreamworks A ver, venga, venga, que voy a pegar Buena eso ¿Qué ha dicho? Estoy solo, estoy solo Bueno, no estáis... Iiiiii... Ah, no Y se suicidó, ¿no? Mira como os engañan a todo el mundo Ah... Hasta a mí me os he engañado Ahí va No, 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 no La meto, la meto, ¿vale? Bueno, no va... No te fies de mí, ¿vale? Cuando digas eso Hostia Eh, ¿va aquí? No, no, no Vale Va, va, gol, va, gol Gol, gol Mierda ¿En serio? ¿En serio acabo de meter esto? ¿En serio? ¿Con lag? ¿Con lag? ¿Alguien le dice que lo he marcado yo? Sí, lo ha metido Milton Pero, pero ha estado bien ¿Con lag? ¿Con lag, tío? Ya está, es la clave para hacer freestyles Y va dentro, eh? Vale, eso tal Pero es la clave para hacer freestyles Oye, que tampoco tienes tanto lag Eso no es un odo Por que, eh So, directamente Queýbe härme Correcto Es la hija de joker Sí Oh ho 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 Qué bote, enferman, tío Qué försv校 Deay, bueno Qué que estás yo Quesos T começo De hacer meigerar No, no, tranquilos Porque he guardado esto, así que